Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de puntura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada retoñarán al hadas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoñe hoy aún tengo la vida